Hola, mi nombre es José Mendoza, soy mestizo. Envío un saludo a todos los pueblos indígenas de Nicaragua y del mundo. Los pueblos indígenas representan para mí parte del mosaico sociocultural de nuestra nación. Ellos con sus músicas, sus danzas, sus canciones, forma de alimentarse, su territorio y la naturaleza son parte de su identidad. Nos transmiten sus conocimientos, saberes, prácticas, permitiéndonos ser conscientes de la amplia diversidad cultural que existe y que nos enriquece como habitantes de este planeta. Los pueblos indígenas representan para mí. Los pueblos indígenas representan para mí, los pueblos indígenas representan para mí, los pueblos indígenas representan para mí. Hola a todos. Mi nombre es Ruth Elizabeth Ellis Richardson. Soy Creole. Me considero creole porque mi nombre es de afrodescendientes. Hoy quiero agradecer a todos los pueblos indígenas que son importantes. Son importantes porque son parte de nuestra origen, nuestra historia y la variedad cultural. Los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener, expresar y desarrollar su identidad cultural. Porque son parte del mundo histórico que nuestros ancestros nos han dejado. Y Nicaragua es un país multietnico, así que son parte de nosotros. Y nos enseñan a respetar nuestra naturaleza y vivir en armonía con nosotros. Gracias. 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 Gracias.